La deuda, es decir, yo simplemente preveo el presupuesto, lo que está incluido en el presupuesto y eso es lo que se da. La Secretaría de Medio, como todos los organismos, tienen un presupuesto que se puede ajustar en función de las necesidades y de los recursos de la provincia, de las disponibilidades. Es decir, todos los organismos tienen su correspondiente deuda, es decir, no solo Secretaría de Medio tiene deuda, puede tener deuda, también lo tiene el área de salud, lo tiene el área de desarrollo social, todo eso. Y ellos tienen un presupuesto que van acomodando en función de las disponibilidades presupuestarias, de las disponibilidades financieras. O sea, cada organismo maneja en función del presupuesto. El presupuesto no lo podemos mover, no tiene una movilidad, digamos, o no es ágil en su movilidad, por cuanto depende de los recursos que recibamos, mayor recurso. O sea, mayores recursos que los presupuestados, porque en la medida que los recursos se mantengan, indudablemente no se puede mover la pauta presupuestaria. Y dentro de los recursos, si llegara a haber mayores recursos presupuestarios, se debe manejar en función de las prioridades que tiene la provincia. Recordadme que la provincia, por ejemplo, en el área de medicamentos, siempre medicamento, alimento y combustible, ya a esta fecha, tanto lo que corresponde al área de salud, como corresponde al área de seguridad, como corresponde al área penitenciaria, ya se están acabando las partidas presupuestarias y tenemos que reforzarla en forma urgente a medida que podamos disponer de recursos. ¿Se pueden publicar las erogaciones del Estado por parte de la pauta publicitaria o depende de la Secretaría de Medios? Mire, todo lo que es partidas presupuestarias, están publicadas en la página del Ministerio de Hacienda. Luego, cada área puede disponer de la información para publicar, pero las partidas en forma general están publicadas dentro de la ejecución, tanto el crédito original, el crédito vigente, las partidas ejecutadas, si ustedes van a la página del Ministerio de Hacienda, salen allí. Lo que ocurre es que para un área en especial, imagínense, no por decir la Secretaría de Medios, pero supongamos el área de salud, si se publicara todo eso, tendría que publicar todos los pagos que se efectúan en la provincia para los proveedores, para las guardias médicas, para los insumos. O sea, indudablemente no se puede publicar en forma muy minuciosa, pero los grandes números y las partidas presupuestarias, la ejecución que se va realizando, están conforme a disposiciones legales, están publicadas en las páginas de Hacienda pertinentes. ¡Gracias!